¿Cuál es la diferencia entre la urna tradicional y esta urna? Que fuera justo y real lo que las personas marquen en las urnas y que no pueda ver quién te modifique la encuesta finalmente. ¿Y me podrías explicar un poco cómo fue el proceso, cómo funciona la urna y eso?